Oye ma, dime pa, coge por tu lo que por iban, los tiburones Oye ma, dime pa, sigue por la orilla o te van a llevar, los tiburones Así que suba en el telón, que le gusta el vacilón Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Así que me estén en presión, con mis flores de la son Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Ya llevo el tiburón con un bajel de salina Todas las sirenas finas me conocen para la orina Si se pira la marina, les saco mi carabina Esos peces de agua dulce que se peguen todas las esquinas Si a Dios me sale mal, entonces monto una perreta Mira la coco coqueta, que yo te traigo tu caleta Te deja la cabeza y quiera que la cabeza izquierda Esto es un tiburón, esto no es un perfecha Oye ma, dime pa, coge por tu lo que por iban, los tiburones Dime pa, dime pa, llevo los niños, te van a llevar un tiburón Así que subo en el telón, que le gusta el vacilón Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Así que a meter la expresión, con mi flobión me la son Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón